50, esta es 60, esta es 50, los de arriba igual. ¿Cuánto? Mochila, sí. Ah, eso buscan las personas, ¿no? Ah, qué bonita. Y acá la mochila, ¿cuántos cierres tiene? Tiene tres divisiones. Tres divisiones. Uno, dos, tres. Ahí está la mochilita. Ahí está su linchera. O sea, que salen los tres. Sí, conjunto de tres. Mochila, lonchera y cuapuchera. Y así que, ¿por qué ese zapatito es por marca o cómo? Es su diseño, digamos. Ah, ya, ¿no? Una lonchera térmica y su ya cita para que se le peca. Ahí está, mira, ahí para que vieron esa lonchera, ¿no? Ahí está. Y térmica. Ah, mira, es así. Qué bonita. Y calientito. Ah, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a visitar al Centro Comercial Inmaculada Concepción. Donde usted puede encontrar una variedad de mochilas escolares para niñas y niños, cartucheras, mochilas para hombres, carteras para mujeres. Toda esta variedad puedes encontrar visitando a este Centro Comercial Inmaculada Concepción. Se encuentra ubicado en Gerón Amazonas con Gerón Andabalas. Y ahora te invito a que te suscribas a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Y no te olvides también regalarme un me gusta al video. Muchas gracias. Comencemos a preguntar los precios. Tengo negras, no está exhibido negras. Tienes azulino, azul marino, plomo y guinda. ¿Cuánto está eso? Treinta y cinco por mayor. Treinta y cinco por mayor. De abajo, igual, ¿no? Igual. Treinta y cinco. Y acá diferencia. Este nomás está cuarenta. Cuarenta soles está. Ajá. Cuarenta soles. Ese de lila y con celeste. Tengo otros colores. A ver, ¿dónde tienes otros colores? Ah, ya también este es otro. ¿Cómo se llama? ¿Qué color se llama esto? Son colores pasteles. Color pastel. Son verdes de semillas. Pero ¿cómo tiene adentro? ¿Puedes mostrarme? Ya. Señor, bueno, este precio tiene así como esa mochilita esa, las dos detrás. Cuarenta soles. Baratita. A ver, a ver. Yo quiero enseñarle a mis seguidores este. Ay, ya. Tiene para guardar. Corta laptop. Corta laptop. Tiene tres cierres. Adentro también tiene, ¿no? Otro cierrecito. Para la tarjeta. Esta de acá. Para cualquier cosa, ¿no? Para meter celular. Ah, tiene así. Mira, a ver. Otro bolsillo. Otro bolsillo chiquito como para llevar lentes, ¿no? Acá también. Ah, aparte también hay otro. A ver, a ver, a ver. Ahí también secretero. Ajá. Atrás hay otro secretero. Atrás también hay otro. Uy, está bueno esa. Ah, y tiene su cierre también, ¿no? Ahí está. Ah, mira, ¿ves? Qué bueno, señora. Usted vende buenas, 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 este, mochilas, ¿ah? Sí, pues. Sí, señora. Ahora, ¿y qué más tienes? A ver, esa de acá son cuirinas, ¿qué son? Ya, esa está 50 por mayor. 50 soles. ¿Qué material es eso? Son cuero, imitación cuero. Cuero, 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 no. Cuero, cuero. Ese de arribita, ese como maletita que está. Cualquiera de ahí puedes tomar. Ahorita voy a colgar en un modelo. ¿Cuálquiera cuánto? Por mayor 50. Por mayor 50 soles. De acá, esto. Ah, mira, ese negrito también. Así es, ¿no? Y tiene varios, varios, tiene contenido, ¿no? Como. Tiene adentro su portalaje, organizador. Ah, mira, es baratito, señor. Ostea, 50 soles, todo eso. ¿Usted envía provincia? Sí. Ah, ya, mira, ves la señora. Y tiene otro tipo, por ejemplo, esta cartochirita, ¿qué son esos? ¿Cuántos dan eso? ¿Qué es lo que está saliendo más ahorita? Ahorita sí han salido, 18 está, es organizador. ¿Cuántas cierres tiene? Mira. Mira, uno, dos, wow, tres. Y tiene para colocarlos, lapiceros, como todo, ¿no? Uno, dos, tres, cierre tiene. Ah, adentro también tiene. Esta es marca Kumberjaja. Ese se llama. Qué bonito, señora. ¿Cuántas? 18, ¿no? Sí, por mayor. 18 por mayor. Ese, señora, ¿qué más tienes? A ver, otras novedades. ¿Qué de bueno lo que está saliendo ahorita también? Morrales. Ah, morrales para varones. Sí. Está buscando el llamado James Bond. ¿Cuánto está eso? Esos son, ¿no? James Bond, ¿no? Sí, señor, mira, mira, mira. Así como eso. ¿Arriba? Así como de abajo, el negro. Ah, ya, eso de acá. ¿Tienes? En James Bond, ¿no? Tendría así como el marrón que está. Ah, este es de marca, ¿no? Sí, ya, 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 ya. ¿Esto también tendrás otros colores? Sí. Mira, qué bonito. Ahí está, eso. Negrito también ahí, mira. Y varios colorcitos. Ah, bueno. Así, baratito, señor, usted vende, ya. A ver. A ver los morrales. ¿Cuánto me decía esa de allá? De esas morrales. ¿Cuál de eso? Para esos. Ya, de esto, ¿cuánto está? Acá por mayor 23, 23. Y acá 20. ¿20? Eso 32. 32. 32. También 32. Y arriba 35. ¿35? Sí. Acá 26. ¿26? Ajá, 28. 28. Ah, ¿qué más tienes? Esa es la que está acá para la mujer, ¿no? Las loncheras son esas. Esas son como loncheras. Ajá, esas están 25. ¿25? Sí, todo lo que pasa. Esa nomás está 28. Esa está 28. Yo dos pisos. No tengo más. Ah, yo no tengo más. ¿Y cómo es dos pisos? ¿Cómo se abre? O sea, aparte otro cierre tiene. Ajá. ¿Y sin granda, sin granda? No, no, no. Así como dentro. Allá como uno. ¿Cómo? Pero se abre como libro así. Este abajo tiene otro. ¿Por qué está mochilita? Ah, ya, ya, ya. Esa mochila lila de ahí. Mira. 52. Barato todo. Hay colores. Este aquí son como para... Biblias. Estoy pensaba que era su Biblia. Para Biblia son. Qué bonita, señora. Entonces... Señora, ¿cómo te pueden visitar las personas aquí? ¿Cuál es su dirección? A esto. Inmaculada 12-13. Inmaculada tienda 12-13. Ajá. La señora envía también provincia. Sí. Para tablet. Sí. Ahí está. Estas mochilas. Señora, ¿cuánto está la mochila de aquí? ¿Cuánto está este? 115, cariñolito. ¿115? Sí. ¿115? ¿Cuálquiera vale 115? Cualquiera, casero. Y tengo la de Mickey Mouse y la de Unicorn. Esto de acá. El Mickey Mouse para adelante. Wow. Indicarme los precios de ahí, ¿cuánto están? Ahí el chico lo he indicado. Esos dos de aquí a 50. Esta es 60. Esta es 50. Los de arriba igual. ¿Cuánto? ¿Cuánto está la mochila de aquí? Mochila sobre la P. Nacional de Adidas 35. Esa es 50. ¿De arriba cuánto están? 170. Mochila, lanchera y capuchera. ¿170 mochila y lanchera? Sí. ¿Cuálquiera vale 170? Sí. ¿Puedes enseñarme cómo, cómo, puedes mostrarme una? A ver, ¿cuántas, cuántos cierres tiene? Algo así. Ah, bonito, ¿no? Es así, nada más. No es tan... Viene con su lugar se vulcaniza. Ah, mira. Lo pongo en el piso, no se mancha. ¿Viene eso con su lanchera? Sí. Hay su cartuchera. Su cartuchera, ¿no? ¿Tiene dos cierres? ¿Cuántos cierres tiene? Tiene dos cierres. Dos cierres. Con instrumentos de divisiones. Ah, mira, ¿ves? Ay, 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 ay. También eso de ahí. Sí. Ah, eso buscan las personas, ¿no? Ah, qué bonita. Y acá, la mochila, ¿cuántos cierres tiene? Tiene tres divisiones. Tres divisiones. Uno, dos, tres. Ahí está la mochilita. Ahí está su lanchera. Ah, o sea, que salen los tres. Sí, conjunto de tres. Conchila, lanchera y corpuchera. Ya. Y así que, ¿por qué ese zapatito es por marca o como...? Es su diseño, no digamos. Ah, ya, ¿no? Una lancherita térmica. Eso ya sí te parece muy épico. Mmm, ya, 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 ya. Ahí está, mira, ahí para que llevan esa lanchera, ¿no? Ahí está. Y térmica. Ah, mira, eso sí. Qué bonita. El calentito. Ah, ¿no? Es térmica, ¿no? Caliente o frío. ¿Cuánto está, señor? 170. 170 soles. Nada más. Ahí tienes esos modelos. El mariposita. Mariposita o la... Mariposita también tienes, ¿ah? Qué bonita esa. ¿Y de acá? Esos son los que están. Esos son los que están. Esos son los que están. Hoy vienen mochila, lanchera, cartuchera y cumana de dicha. ¿Cuánto está? 130. ¿130 soles? Sí, gracias. Ya. Señor, ¿qué más tienes? Ahí las mochilitas de arriba de color entero, esa de... Esos son los que están. Y la importadita por mayor de 90. ¿90 soles por mayor? Y por talapto. Por talapto. Y si la que está arriba, eso, las mochilas normales con color negro. De la esquina es convertible esa maletita. Lo puedo ver con mochila o maleta. ¿Mochila malita? Sí. Esa de la misma marca Aeromax. Viene por talapto. Ya. Está 120. 120 soles. Y el costado, tu marca con también 120. 120 soles. Sí. ¿Y qué más tienes acá? Hay varios, ¿no? Hay ese modelito de spooling portadita con juntos de mochila, lonchera y cartuchera a 100 soles. 100 soles. ¿Y qué es lo costadito? La Melody también, 100 soles. Todo esto de aquí marca spool. Estas son nacionales. Ya. Conjuntos de tres, mochila, lonchera y cartuchera a 90. 90 soles. Eh, esa de ahí, esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a esa? Esta. Ah. Es de unicornio. Unicornio. ¿Cuánto está eso? Conjuntos también salen. Lonchera, cartuchera y la mochilita. Y la mochila. ¿Los tres salen? Sí. ¿Cuánto está? 90. 90 soles. Sí. Ya, señora, a ver, ¿estas de acá? Esas son las loncheritas. Ah, esas son loncheras. Sí. Ya, ¿cuánto está eso? Esta le vale 30, también es térmica. Ah, ya, térmica también, para que se mantenga calentito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O eso también está 30 soles? Este está 35. Este está 35, de color entero, ¿no? Sí, tiene dos pisos. Ah, sí, ahora sí. Y arriba se puede guardar también otra cosa, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. Sí, señor, ¿estas cartucheras de acá? Es el cartuchero clásico, pre-nacional, a 18 unidades, por mayor a 15. 15 soles por 9. Y estas son las organizadoras. Ahí está. Ahí está, esos rígitos, para que puedan reducirlos por 9, eso lo hace acá. Ya. Es el por mayor a 25, unidad 30, hasta 28 se lo puede. Muy bien. ¿Para camperos? Camperas nos llaman. Camperas le llaman. Sí. Eso se llama. ¿Y cuánto está ese? Ese de cinta con... Amarillo. Amarillo con cintas, está 65, la crema 80, este de aquí 65, y del rincón y el amarillo con caterpillar, ese está aquí muy fuerte. Sí. Ya. Ya, maestra. A ver, ¿cómo las personas pueden llegar a esta tienda? ¿Cuál es su dirección exacta? Ahí es Inmaculada, Concepción, que es una 1118. Una 1118. ¿Tú tienes algún número teléfono que las personas que ven este video, para que puedas enviar a provincia o algo así? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!